Señores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a alargar un arrocito. ¿Eso es lo que me parece? Pescabeche y pescado. Miren, vamos a hacer así. Voy a hacer un arroz para acompañar con vegetales el pescado que vamos a hacer y los calamares. Vamos a cocinar mucho. Entonces, yo les propongo agarrar un poquito de aceite. Vamos a poner un poquito de aceite. Para este arroz podemos poner oliva o aceite normal. Y también podés mezclar los aceites. Podés poner oliva y aceite normal, oliva y manteca. No hay ningún problema. Lo que hacemos es colocamos cebolla. La cebolla bien picadita para el arroz. ¿Está bien? Muy bien. Gracias, Mini. Una vez que tenemos la cebollita, aceite, vamos a ir cocinándola un poquito. Opcional ponerle un poquito de ajo y no dorarlo. Una vez que está el ajo, voy a empezar a agregar arroz. Esta es la técnica. Vos decís, ¿pero qué vas a hacer tipo una paella? Quiero tener un arroz amarillo súper sabroso para después ponerle vegetales y que quede impecable como si fuera el mismo sabor que tiene una paella. ¿De acuerdo? Entonces, o el sabor y la textura del arroz de la paella. Y cada uno le va a poner arriba al arroz lo que quiera. Pozo, calamares, pescados, langostinos. Cada uno lo que quiere. Miren, si vos querés, vos tenés un caldo. Hay caldos de pescado de lo que quieran. Si acaso le coloco un caldo de pescado, el arroz después va a tener sabor a pescado. De hecho, lo más importante cuando cocinan los arroces, en muchas cocinas, es el caldo con que se moja. Si el caldo es rico, el arroz es rico. Si la pasta está mojada con buen, por ejemplo, una pasta mojada con un buen caldo, después va a ser rico. Yo lo que le agregué acá es azafrán. Mezclo. Esto no se tiene que dorar, ¿eh? Básicamente. Yo acá tenía, por ejemplo, dos medidas de arroz. Se calienta. ¿Está el azafrán puesto? Entonces, para esta técnica, este, ¿no? Le agrego, ¿está medido? Bueno, le agrego el doble de lo que tenía en arroz, en líquido. Como te diste cuenta, esto empezó a hervir porque el líquido está caliente. Y esto es algo muy importante cuando uno hace un arroz, que quiere que quede impecable. El arroz, cuando le agregas el líquido, tiene que estar caliente o hervir muy rápidamente y no tiene que dejar de hervir nunca. ¿Se entendió? Bueno, ¿vieron que yo estaba poniendo sal acá? Es la última alternativa que tengo, el único momento, no, última oportunidad que tengo para agregar arroz, sal, condimento. O sea, sal, pimienta. Pruebo. Está sabroso. Cuidado si haces caldos, que hay caldos que ya vienen con sal y demás. Está rico, muy rico. La pimienta vamos a hacerla para después. Entonces, pongo una tapa, pongo el fuego a mínimo, tiene que estar hirviendo menos que esto. Te metiste ahí, lo ves en casa, eso es una ebullición que me va a evaporar mucho líquido y el arroz va a quedar sin hidratarse hasta el centro. ¿De acuerdo? Que hierva en el fuego mínimo, que se mueva imperceptiblemente. Pongo una tapa, si no hay tanta evaporación. Este es un papel, es una alternativa buena. Pongo el papel, fuego entonces casi apagándolo mínimo y cocinémoslo aproximadamente 20, 22 minutos, depende del arroz. ¿Se entendió? No hay ningún problema. Perfecto. Que se vaya cocinando. Señores, el escabeche lo voy a dejar para después, ¿te parece, Chinito? Prefiero trabajar un poquito con el pescado. Pescado, pescado, pescado. Vamos a hacer una rica receta, pescado a la plancha. Mirá lo bueno de hoy. Yo puedo hacer un arroz como el amarillo que estamos haciendo ahora para decir, después vamos a comer calamares con arroz y azafrán. Pero también hoy voy a mostrarles cómo se hace un pescado a la plancha. Que el pescado a la plancha lo podemos acompañar con el arroz amarillo y punto. Todo lo que haga se va a combinar en un gran plato, pero ustedes podrían tener esto como recetas sueltas. Este filet que tengo acá es de un pescado que existe en los mares argentinos, que es el salmón blanco. Mirá qué carne. Este está sin escamas, pero a propósito le dije al señor de la pescadería, déjame la piel. ¿Se entendió? Sí. Bueno, algunas cosas. Este filet se puede ver más grande o más chico así. Algunas cositas. El pescado, acá estaba la cabeza y acá arriba había otro filet. Y acá, en esta cavidad, estaban todas las vísceras. Partes del estómago, que son marrones y demás, no por no desperdiciarlas, dejás porque van a quedar con mal sabor. Esto no lo vas a poder aprovechar. Sí, por ahí el señor que te vende un filet trata de dejarte la mayor cantidad por una cuestión de que lo pagas por peso. En tu casa, lo primero que hago, toco y me doy cuenta que acá, miren, esto acá, hay unas espinas tremendas. Voy a sacar una, si les parece, para que vean que no les miento. Pero son espinas grandecitas. ¿Se ve? ¿La ves? No es una espina que la puedo dejar. Esto, aunque caliente, lo cocine mucho. Hay espinas muy chiquitas que se deshacen con el calor. Yo cuando sea el pescado ese, les voy a decir, acá no hay problema con el calor. Se deshacen. Se deshacen. Acá no. No es el caso. Tiene todas espinas así a lo largo. Fíjate. Vamos a entrar. Acá se ve todo a lo largo, a la mitad, si toco, espinas. Entonces, la única forma es con una pinza sacarlas haciendo fuerza, pero se rompe toda la carne. Así que no van a ganar mucho. Si no, la idea es espinas de un lado y del otro. Voy hasta abajo. Las separo, todas las espinas acá. Y de este lado de la espinita lo mismo. Voy de este lado. Acá separo las espinitas. ¿Ves? Me pego bien. Las tengo que ir sintiendo ahí. Ahí va. Muy bien. Perfecto. Espinas afuera. Ahí va. Ahí va. Chicos, estábamos trabajando acá. Entonces, sí. Miren. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ah, perdónenme. Me olvidé. Acá. Vamos a sacar ahí. Son todas las espinas, ¿ven? Sí. Entonces, acá la parte de adelante, después la vamos a limpiar bien, ¿sí? Para recuperar todo lo que es muy rojo. Está como golpeado, marrón y demás, donde estaban las vísceras. ¿Qué hacemos? ¿Qué? No lo podemos aprovechar. ¿Ni para un caldo? No tiene buen sabor eso, voy. Entonces, vas a arruinar a donde lo coloques. Por ahorrar. ¿Ni para un gatito? No, ¿por qué es así con los animales? Para nada. Para nada, pero sí, pero había. Acá yo les dije. Ven, esta es la parte que no va. Muy roja, como golpeada y demás, afuera. Esta me sirve. ¿Sí? Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, miren. ¿Les gustan estos? Miren. Así. Pero, fíjate, es como pedazos de lomo. Miren qué hermoso pescado. ¿Se ve? Sí. La verdad que, bueno, la idea hoy, aprovecharnos de nuestro pescadito. ¿Sí? Vamos a empezar con el chino a cocinar con tutti. Aprovecharnos del pescadito juntos. ¿Qué vamos a hacer? Como vos te diste cuenta, no tiene más espinas. ¿Sí? No hay espinas. Este lo pueden comprar hecho. Siempre recórranlo. No, no es al cuete, porque ahí es donde tú decís, up, acá hay algo. ¿Sí? ¿Se ve? Recorro, digo, está perfecto. Muy bien. Pescado, lo trabajo a la heladera, rápidamente. Ahora sí empieza el trabajo del día. Vamos a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a colocar pescado a la plancha. Para hacer el pescado a la plancha, voy a colocar un poquito de aceite. Gracias, chino. La plancha. No voy a poner el fuego a todo lo que da. Vamos a estar muy tranquilos. Un panito, algo para distribuirlo puede ser, o un buen papel para que distribuyas el azaí. Una vez que está distribuido, vamos. Miren. Voy a empezar así. Voy a poner el pescadito. Ahí va. Fíjense. Fíjense. Bueno. Calamarsitos. Muy bien. ¿Vieron, no, lo que son estas postas de pescado? Pavés, le dicen. ¿Saben qué quiere decir pavés? ¿Por qué a veces van a pavés de pescado? Adoquín. Entonces, adoquín por la forma que tienen. Bueno, vamos a calentar la máquina. Mirá que entramos en los últimos 20 minutos. No te vayas de ahí. Quédate ahí. Porque vamos a calentar las planchitas, chino, para los vegetales también. Tres planchas, tres vegetales. Vamos a calentarse bien el chiste picante al final. Pero venga, venga, mi amigo. Venga, Silva. Venga, venga. Pero cómo no. Pero cómo no. ¿Cómo le va? ¡Muy lindo, Alfredo! Alfredito, ¿cómo lo ve? ¡Qué pinta que tiene eso! ¿A usted le gusta el pescado? Me encanta, me encanta. Bueno, este pescado, entonces, lo puse sobre la plancha. Sí. Básicamente, yo lo único que quiero es que se dore un poquito. Así. Así, lo doy vuelta y lo dejo del lado de la piel mucho tiempo. ¡Ah! Como 20 minutos. Las pieles, si no tienen las escamas, muchas veces son comestibles. Mira vos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veo que más o menos se empieza a despegar, si veo que no se despega, lo único que le falta es dejarlo un ratito más, que se dore un poquito más. ¿Sí? Es que tuve una novia obsesionada con la pesca. ¿En serio? Pero salía con medio mundo, ¿viste? ¡Oh! ¿Vamos a ir dando vueltas? No andaba, no andaba, no andaba. Dice, ¿este es el club de la nostalgia? Sí, pero ya no es lo que era antes. Escúcheme, lo voy a medir hoy. A ver, dígame alguna cosita, algún... Un suavecito, medio subidito. Algo que yo por ahí tengo que estar atento y... Ah, sí, le dije a una chica, te voy a comer hasta los pensamientos, entonces te vas a tener... ¡No! Silva, venga, 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 no, tranquilo, salgo tranquilo. ¿Cómo le dije a una chica? ¿Cómo era que le dije a una chica, qué? No, que te vas a comer una flor... Ah, bueno, no, no, está bien, está bien, está bien. Está muy bien. No, prepare algo para el final, pero tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Porque si no, no van a terminar rajando. No, no, pero mientras tanto no la hay. ¿Este es el teléfono del Arca? No, no es. Muy bien, la tiene muy clara, ¿eh? Perfecto, vamos, voy a dar vuelta. Damos vuelta. O sea, vieron que acá está la piel, ¿eh? Sin miedo. Ahí le puse mucho aceite. Bueno, la idea en esta técnica de cocción no va a ser poner tanto aceite. De hecho, cuando hago bastantes, que invito gente, en el momento que doy vuelta, los junto. Los pongo todos compactitos y que se vayan cocinando tranquilos ahí. Dejémoslos. Que se cocinen del lado de la piel un buen rato. Del lado de arriba les podemos ir poniendo. Esto nosotros lo tenemos que hacer por nuestros fuegos, que a veces por ahí nos calienta más atrás, adelante y demás. Lo más fácil es vamos dando vuelta a la planchita, ¿de acuerdo? Tengo para los calamares tubos de calamares. Los tubos de calamares que tengo hoy ya los compro como tubos, así. ¿De acuerdo? Los voy a trabajar simple y fácil. Este es el ejemplo de un calamar entero. ¿Se ve? Bueno, en un ratito, si quieren les muestro si compran el calamar entero, cómo lo trabajarían. Pero básicamente lo que les iba a decir es lo siguiente. Vamos a... A ver, para el tachito ahí. Gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Tubos de calamares. Yo puedo hacerle... Esto es una presentación, nada más. Los calamares, compras los tubos. Estos son como... ¿Vieron las rabas? Bueno, las rabas son rodajitas de estos. Si esto lo corto totalmente es la raba. Le voy haciendo unos cortecitos superficiales en la cara que tienen arriba. Es decir, ahí. Lo que te quiero mostrar es corto una parte nada más. ¿Sí? De esta manera. Ahí. Vamos cortando. Vamos cortando. Ahí está. Esto es para que se abran un poquito. Si no, quedan tipo hechos de unos globitos y están bien también. ¿Sí? Calamares. Ahí está. Vamos entonces a estar. Vos decís, pero esos pescados que estás haciendo, ¿les vas a poner algo más? Sí. Después van a ir bañados en una salsa que ahí vas a decir, uy, yo quiero comer uno de esos. ¿De acuerdo? Tengan paciencia. Ese filet tarda unos 20 minutos. Por lo que estamos mirando ahí. Lo estoy haciendo a la plancha. Vos decís, Ariel, lo puedo hacer en la parrilla. Bárbaro a la parrilla porque ganás, ¿qué? El sabor del ahumado del carbón. ¿Sí? Acordate que sea leño o carbón. Los dos perfuman el carbón. ¿De dónde salió? De la leña. Es leña, no es otra cosa. Vamos. Arrancamos. Un poquito de aceite. Y para los vegetales, chinitos, tenemos también. Perfecto. Aceite. Esta va bien. Estamos tranquilos. Se va cocinando. Acordate que el pescado tarda menos en cocinarse que una carne porque la fibra es más abierta. No hay tanto colágeno o tejido conectivo duro como la carne, entonces es más fácil de hacerlo. Miren, voy a hacer así. Voy a agarrar. Miren, ¿eh? Se van a achicar, así que no te preocupes si no te están entrando todos acá ahora. Ah, se reducen. Claro. Se van a achicar. Ahí parece que estoy en el casino poniendo la fichista. Sí, tal cual. No, mamás. Espere, espere. Colorado. No. ¿Qué pasó? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acá hay... Recién tu consulta no molesta, nos llamaron por teléfono. Mirta, ¿de dónde es Mirta? De Villa Cañás. Le mando un beso. Gracias por la consulta. No molesta. Pregunta, ¿cuándo sé que el pescado está cocido? ¿Cómo voy viendo si el pescado está cocido o no? Bueno, mirá Mirta, es rosado el pescado. Cuando se empieza a poner blanco, cuando está blanco totalmente está cocido. ¿De acuerdo? La técnica es apenas está blanco, se cocinó. Entonces va llegando el calor, se va volviendo cada vez más blanco. Miralo acá, si te podés meter, por ejemplo, en esto, se va poniendo cada vez más blanco. ¿De acuerdo? Más blanco llega la cocción. ¿Por qué lo dejé del lado de la piel? Porque la piel lo está protegiendo, así no tengo un dorado excesivo. Bueno, estos muchachitos los voy a hacer así. Le voy a poner un poquito de ajo. Pimentón. Un buen chorrito más de aceite de oliva. Perejil. Si quieren apenas verdeo. Pimientita. Ahí les voy a poner, les voy a poner pimentita. Ahí va. Muy bien. Vamos. Muy bien, chinito. Perfecto. ¿Les gusta el vino blanco? No, pero para cocinar, para estos va a estar bien. Vamos a dejar primero. No nos lo vamos a llevar, no le puse toda la botella, eso un poquitito nada más. Como que este es el plato que nosotros podemos estar haciendo, podemos estar haciendo para decir, bueno, el arroz con calamares. Hay unos pesitos, hay unos pesitos, hay unos pesitos de más ahí en casa, quedaron. Calamares, vinito blanco, unos langostinitos, un poquito de sal, tiene pimentón. Ah, este pimentón me lo trajo el chino, ¿no? Ah, de Murcia, esto de... ¿Quién? ¿La señora de la tecnología? Exactamente. ¿Cómo se llama, chino? A ver. No olvide. ¡Julie! Que le mandamos un beso grande a Julie. ¿Sí? Este nos los trajo de Murcia, Julie. Buen pimentón. Está buenísimo. ¿Eh? Pimentón de Murcia. Ahí está. ¿Sabés cuánto tiempo van a tardar los calamares? Diez minutos. Sí, sin problema, va a estar bien. ¿Sí? Acá les di una onda, entonces con el pimentón y demás, que van a quedar ricos, con los camarones. Acordate, no estaban los camarones, no pasa nada. Vas a ver cómo se van a ir cocinando. Se cocinan rápidamente. No es que tardan una hora, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Pescado, calamares, aceite y empiezo a poner unos vegetales para saltear un arroz y acompañar todo esto. Los primeros que voy a poner es este, mirá. Unos champiñones. Cuchillito, tenés ahí. Este había quedado ahí enterito. Lo puedo poner a la mitad, en cuartos o a la mitad. Ahí está. Muy bien, ya está. Unos champiñones que empiecen a tomar color. Aceite. Fijate, ¿eh? A los champiñones les vamos a poner un poquito de cebolla de verdeo y cebolla morada o cebolla blanca. No hay ningún problema. O las tres. Cebolla blanca, cebolla morada y la cebolla de verdeo, por ahora la parte blanca. Estos están evaporando sus cositas sin problema. Va bien. Les vamos a poner una tapa. Un segundito. ¿Eh? A esto. En un ratito los vamos a dar vuelta. Champiñón, cebolla. Va bien la cosa. Todo ahí. Champiñón, cebolla. Gracias, Chino. Porque esos los vamos a llevar ahí al límite. Champiñón, cebollas, morrón, ajo. Muy bien. Beso a Benito Juárez. Gracias por los saludos a toda la gente. Acá cocinando. Al Chaco, allá un beso grande. Che, este es el muchacho que hicimos juntos. Miren qué es. Arroz con azafrán. ¿Lo ves? El color, todo. Tiene buen sabor al azafrán. Algo que les cuento. Si querés que quede muy amarillo, hay algo que normalmente les va a pasar, si no lo saben. Uso azafrán y demás, le pongo caldo. El caldo lo que hace es que no quede tan amarillo intenso el arroz. Porque no es lo mismo tener algo a partir de algo blanco que algo que ya tiene color. ¿Se entiende? El sabor va a estar todo bien, pero la verdad es que cuando lo pongo con agua o con un caldo clarificado, el arroz queda muy amarillo, más amarillo. ¿Se entiende? Eso, bien. ¿Cómo está? Está bien, está perfecto. Está muy bien, Chinito. Gracias por el cuidado. Pero vamos bárbaro. Voy a hacer un condimento que se llama mojo. El mojo, de alguna manera, es un condimento que sirve cuando hacen los arroces. Vos salteás un poquito de carne, le pones el mojo, le pones el arroz, lo cocinás y queda muy sabroso. Para hacer un mojo podemos poner algo de cebolla. Algunos ni ponen. Esto no tiene una receta específica. Le pongo morroncito. Perejil. Ajito. Una cantidad de ajo considerable, puso Palacios. Puedo poner tomate o el extracto de tomate. ¿Se ve? Ahí vamos. Una vez que tenemos esto, puedo poner tomate también fresco. Y si andan bien y les queda un poquito de azafrán al mojo, pueden dar bien en el mojo el azafrán o directamente ponerlo sobre el arroz. El azafrán, ya la otra vez hablamos mucho, por eso no quiero... El azafrán es este, es molido, pero de un proveedor que sé que no me suena. Sé que aunque sea la cápsula voy y tengo que poner unos cuantos pesitos. ¿Sí? El azafrán no queda otra. Hay tantas falsificaciones que comprárselo a alguien de mucha confianza. Hacés un viaje, esté donde esté, te lo digo así porque yo también caí muchas veces. Hacés un viaje, estás en la India. Azafrán, acá sale barato. Llegás a tu casa, es una porquería. No. Hay un precio internacional, ¿viste? Esto que dicen, el azafrán sale más que el oro. Bueno, no es mentira y eso pasa en cualquier país del mundo. O tiene algo raro que no lo pagaron, te lo están vendiendo, no sé, se lo ha robado y si no sale caro en todos lados. Si vas a un lugar y no sale nada, te están vendiendo algo que no es azafrán. Lo vas a ir a utilizar y si esto no da sabor, no da color, no da nada. ¿Sí? Vamos. Mojo. Condimento, mojo. Aceite de oliva le voy a poner. Agua no porque ya tienen el poquito de cebolla que le puse, el tomatito y demás. Así que basta de agua acá. Condimento, quiero que sea sabroso. No le puse tanta cebolla ni nada para que hasta lo pueda comer crudo. Esto tiene que resultar que si lo pruebo, digo, che, qué rico que es esto. Te la tenés que bancar el ajito. Yo le puse cuatro dientes, tal vez. Es decir, le pongo uno nada más. Bueno, fíjate. Mi mojo es mi condimento. En los últimos cinco minutos va a cambiar todo acá. ¿Sí? ¿Cómo los ves a los calamares? ¿Los ven bien? Hermosos. Miren, algo que les quería mostrar. Fíjate. ¿Viste cómo lo corté? Si lo corto así nomás quiere decir que esto cuando lo como no es nada gomoso. Está impecable. No tarda tanto tiempo. Son minutos. Lo que voy a tratar de lograr es que el juguito que es vino blanco, pero ya no es vino blanco. Había ajo, había pimentón. El juguito ahora es los líquidos que largaron ¿quién? El calamar. ¿Quién más? Los camarones que le pusimos. Todo esto hace un caldo. Esto tiene que ser rico. Esto un platón, un poquito de arroz, dos de estos por arriba, ya está. No hay mucho, nunca hay que pensar más. Y es simple. No hay que pensar más, te lo juro. ¿Viste acá los vegetales como base? Bueno, estos vegetalcitos, como después van a recibir estas cosas, no tengo problema. Mirá. Arroz con azafrán. Vegetales. Vegetales. Hay uno. Fíjense. Ah, al principio hoy comencé hirviendo unas chauchas. Chauchas. Arvejas. Un poquito de verdeo para empezar. ¿Cómo las ven ahí? Ahí está. Ahí. Y la memoria, la memoria, la memoria. Ah, ya está. Perfecto. Ahí estoy muy bien. Mezclando acá, cocinando. La idea va a ser esta en un ratito. ¿Qué? Aquí está. Y el agua. Aquí está. Sí, el agua. Sí, el agua. Sí, el agua. Sí, el agua. apurado, podés en este momento doblar, cortarlo a la mitad, saco la piel a la mitad y seguir cocinando esos que le faltan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tranquilos. Muy bien. Entonces, en este momento veo que se dora mucho, que se dora mucho y aparte, esto yo mucho no lo muestro, pero les voy a contar algo. En la misma parrilla, yo cuando hago bifes altos, en la parrilla de brasa, tengo un bombero loco que cada tanto hago que haga esto, le tiro a la brasa, entonces el vapor hace que no se ponga tan duro el bife por afuera, que se siga cocinando con la humedad y lo hablando un poquito. ¿Se entienden? Son las cosas por qué puse vino, o agua. Es porque, digo, bueno, un poco de humedad hace que el calor vaya mejor. ¿Sí? Y se deja de dorar tanto. Elegí vino porque lo saboriza y tenía acá abierto, pero directamente un poquito de agua. ¿Sí? Agua, plum, se produce la humedad. El agua es el mejor conductor de calor. El agua, la humedad, mejor conductor de calor. Entonces conduce más fácil. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver cómo está el arroz. Vamos a empezar a preparar todo esto. Miren. Fíjense, ¿eh? Algo que hice un poco expropeso. Esto es en lo... Yo lo voy a mezclar, pero míralo acá abajo. ¿Ves esto? Esto que se va dorando. Es lo que le dicen en la paella el socarrat. Ay, qué rico. El socarrat es lo que se pega abajo en la paella, que son todos los jugos que fueron al fondo, pierden el líquido y se empiezan a dorar hasta que después se quema y es demasiado fuerte. Este socarrat, en esta técnica, yo ahora lo raspo y lo mezclo con mi arroz así todo sabroso como si fuera una paella. Está buenísimo. ¿Se ve? Sí. Sí. Qué hermoso. Ahí. Muy bien. Perfecto. Para hacer el fin de semana está bueno. Muy bien. Vamos a empezar de a poquito a presentar algo. No, no. Voy a ir ahí en la placa. Dame el platito hondo. ¿Qué pasa? Bueno, ¿eh? Minutinito. Ahora más. Acá, acá va el numerito. Gracias, Mini. Bueno, esto yo me lo guardaría en un plato para mí, pero... Eso es lo más rico de todo, ¿no? Y esto toma mucho sabor. Bocatón y carne final. Lo recuperamos ahí un poquito. Chicos, quema todo, ¿eh? Por favor, que quema. Ahí va. Platito. ¡Salud! Calamares con todos los condimentos. Ahí vamos. Ahí va. Perfecto. Divino, es un cuadro. Estos divinos, lindo y rico, Calo. Estos son... Chiquitura conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Yo les dije que el arroz iba a ser sabroso. Por ejemplo, arroz con calamares, langostino. ¿Sí? Un plato para el día. ¿Les gusta ahí? ¿Les gusta ahí? ¿Sí? Muy bien. Y... Ah, es que... Ahí. Muy bien. ¿Y qué estamos hoy? Ya, a lo comer. ¿Sí? Sabroso. El mojo para el pescado. Ahí vamos. ¿Está bien? ¡Vale, chipirón! Silva es el mejor bailando. Total. Ahí. ¿Para qué me voy a sacar una foto con ella? Disfrutar de unas postas de pescado. Ah, mirá lo que hago, no te quiero engañar. Fíjate, fíjate. Paso por arriba y dejo la piel. La piel, Calú. ¿Se entiende? Se desprende sola, mirá. Se desprende sola. La piel está acá, no te engaño, ¿ves? Pescadita en la bandeja. Sí, pero es la que yo usé para proteger el pescadito, para que no se queme. Muy bien, buena esa. ¿Entienden? Qué rico, qué pinta. Calú. ¿Quién hizo todo esto? Ariel Rodríguez Palacios. Number one. Viernos. Viernos, con todo. Viernos, con todo, Ariel. Chicos, esta noche, ¿qué se hace? Ponga, ponga, ponga. Ponga, con gloria. Estrella está. Plato del día. Buen pescado. Este, la cosa es nacaradito. A ver. Ay, como prueba te da unas ganas. No está nada mal todo esto. ¡Qué Dios!